Este era un partido donde, digámoslo de una manera, era el choque de los dos punteros, más allá de que San Pacho ya había ganado. Pero bueno, si nosotros ganábamos o sacábamos un punto, nos poníamos ahí de vuelta arriba. El partido se definió con goles de pelotas perdidas, donde quedaba la pelota picando, y quien empujaba un poquito más hacia el gol, se les dio a ellos. Nosotros tuvimos también para empatarlo. Un partido durísimo, la tarde hacía mucho calor, el viaje. Pero bueno, sí fue un partido duro y parejo, donde yo creo que un empate estaba bien. Pero bueno, se les dio a ellos, todavía nada está perdido, estamos todos ahí. Si el domingo se nos da que ganamos, pasamos adelante de vuelta. Y bueno, había que esperar un par de resultados para seguir en la punta. En la última nota que hicimos con Mario Vivaldi y también con Ricardo Molina, ellos decían que se comenzó a trabajar pendiente de lo que era el promedio. Se fue levantando, se fue levantando. Los resultados que hicieron que estuvieran ahí en punteros. Y bueno, ahora hay que pelear para estar más arriba y por qué no el campeonato también, Gustavo. Sí, sí. Cuando termina el primer campeonato, yo hablé con los jugadores, hablamos todos ahí en el vestuario. Y bueno, nos pusimos a sacar cuenta de los partidos. De los tres que estuvieron, que pelearon en el primer campeonato, nosotros a los tres le hicimos partidos. Ninguno, yo creo que nos superó ninguno. Entonces, nos propusimos eso, ¿no? Primero, tratar de los errores que teníamos, tratar de mejorarlo. Y bueno, después lo mejor que teníamos, también potenciarlo. Y bueno, aquí se da, pudimos pegar cuatro o cinco partidos, en donde nos quedamos punteros. Y bueno, hoy por hoy quedan partidos durísimos. Yo creo que si nosotros estamos concentrados en un objetivo, que es tratar de terminar primero en la zona, si estamos concentrados, yo creo que se nos va a dar. Por último, bueno, el viernes es un partido de estos, ¿no? Con el Atlético de San Basilio salen lindos partidos, difíciles también el viernes. Sí, sí, viernes por la noche, sí. Ellos necesitan ganar. Tienen que empezar también a lo que es engrosar el promedio, también tratar de subir la tabla. Y bueno, nosotros, como te decía recién, si nosotros ganamos, quedamos en la punta. Y bueno, ahí habría que esperar un par de resultados. Ganar de local también es lindo. Y bueno, esperamos que el domingo la gente nos acompañe. Y esperemos que nosotros podamos plasmar todo lo que trabajamos la semana.